¿Qué tal efectivamente este día el Instituto Salvadoreño del Migrante calificó como de muy grave la situación de más de 300 niños que se encuentran detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, niños que viajaban de forma indocumentada? Que es los Estados Unidos de América, suscribió la Convención Internacional de Derechos del Niño en 1995 bajo la presidencia de Bill Clinton, pero el Congreso, vale decir el Senado, la Cámara Alta, no la ha ratificado. Solo hay tres países en el mundo que no han ratificado esta convención, Somalia, Sudán del Sur y los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ahora se excusa en no ser suscriptor de esta convención para dar la protección a los niños en el estatuto que establecen las Naciones Unidas, no solo en esta convención, sino desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para el Instituto Salvadoreño del Migrante, estos niños no son migrantes, están huyendo de la violencia que vive el Triángulo Norte Centroamericano conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Unos niños que están amenazados por las pandillas y por eso tienen que buscar otros territorios para vivir, porque si no pertenecen a las pandillas, corren el peligro de ser asesinados. Con esta información vuelvo al estudio. Gracias.